Capitano Marvel es un film basado en Carol Danvers, el personaje de Marvel Comics. Marvel Studios produce y Walt Disney Studios Motion Pictures distribuye y viene siendo la entrega número 21 del universo cinematográfico de Marvel. Esta película fue escrita y dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, a quienes ayudaron en el beyond, General Robertson Swarrett y Jack Schafer. El rol principal está a cargo de Brie Larson, quien se ganó el Oscar a Mejor Actriz por su protagónico en Room del 2015. Allá la acompañan Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Jemond Hounsou, Lee Pace, McKenna Grace, Rune Tempty, Annette Banning, Clark, Greg, Jude Law. La acción nos lleva a los años 90. Carol Danvers se convierte en la capital a Marvel luego de que la Tierra queda en medio de un conflicto intergaláctico entre dos mundos alienígenas. El estreno va a ser el 8 de marzo de este año y hoy les presento un nuevo clip que fue publicado por Marvel para que nos den todavía más ganas de correr a ver la película bien. Space Invasion, Shape-Shifting Aliens, Big Car Chase, R stuff A, Agent Fury. You know, typical 9 to 5. In 10 Days, witness the rise of a hero. Wanna fight? Brunge is a good look for you. I'm all I wanna be Captain Marvel